nadie conoce el bien había un ángel cerca de mí mas no le vi posó las plantas maravillosas entre las zarzas de mi erial y yo en tanto estaba viendo otras cosas cuando callado tendió su vuelo y quedó al irse torvo mi cielo mi vida huérfana mi alma vacía comprendí todo lo que perdía alce los ojos despavorido llamé al ausente con un gemido plegó mis labios con bulso gesto mas pronto el ángel dejó traspuesto con vuelo de ímpetu soberano las lindes negras del mundo arcano y todo vano fue todo vano quien del espacio devuelve un ave que imán atrae a un dios ya ido dice el proloquio que nadie sabe el bien que tiene sino perdido fin del poema no no no